¡Hola! ¿Cómo están amigos? Nos encontramos aquí fuera de casa Amigos y amigas, nos encontramos en un lugar acá que quizás ustedes ya conocen Por aquí ha grabado Noemí González con su cuñada que es Doña Brenda Tenemos aquí también a los hijos de Doña Brenda ¿Son hijos verdad? Vamos a hacer una cosa muchachos, les vamos a decir que venimos a hacer acá Estábamos platicando, pero además que todo Doña Brenda es amiga de mi hermana Wendy Y le comentó si podíamos ayudar a dar a conocer un poquito su canal Que ella tiene un canal hace un rato, pero además también la conocemos Pero tampoco sabíamos que tenía un canal Entonces me comentó Wendy, me dijo así, entonces dije ok, comuniquémoslo entonces Vamos a ver qué hacemos Y ella dijo que quería preparar como un almuerzo más que todo para convivir Y a la misma vez, pues dar a conocer un poquito también su canal ¿Cómo se llama el canal? Sofía González BG Sofía González BG BG, ok Vamos a ver si aparece aquí No, vamos a buscar un chasolo para que aparezca Ay señora, aquí vos no hay Tiene poquito nada más ahí tirando cuatro Sofía González BG ¿B de vaca o B de burro? B de vaca BG Sofía González BG Sería una que tiene un... Ah, 600 de... Ok, creo que sería este porque ahí aparece también este... Aparece... Creo que Jessica también está por aquí, si se dan cuenta Y dice papas al vapor quedaron deliciosas Ok, vamos a entrar aquí muchachos Y únicamente le tenemos que dar aquí a suscribirse Le damos a suscrito y activar la campanita Que sería por aquí Vamos a ver aquí, donde dice, donde dice aquí Todas, todas ¿Qué nombre? Ángel Ahí está Muy bien amigos, esta sería la página de ellos El canal de ellos Que dice que ya llevan un buen rato pues grabando también Así que para los que puedan pasar muchachos Se les agradece Y buena onda, ahí va ¿Vos grabas con ellos también? Sí ¿Sí grabas con ellos? ¿Y él qué es? Tu hermanito Ajá ¿Vos grabas o te graban? Yo grabo ¿Vos grabas? ¿Pero sabes narrar? Sí O sea, hola muchachos que estás aquí ¿Haces chiste o algo así? Sí Eso me llega pues Ahí está otro, mirá gente y ver tu edad ¿Cuánto tienes vos? ¿Cuánto le da? Once ¡Ah no! ¡Willy! ¡Willy! ¿Cuál edad tenés? ¡Ese! ¡Ay! Mi muchachito ¡Patojito! 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 ¡Todo malo! ¿Quién es de ver? Y ella es Sofía entonces A ella sí la conozco yo A ella la conozco más Porque ella llegaba a visitar bastante Ya a mí antes ¿Cuándo tenía cuatro? ¿Y ahorita cuánto tenés? Cinco ¡Ay! ¿Cuánto tenés? ¿Cuándo tenía cuatro? Ya me llegué a tener cuatro Hacía unos tres, cuatro años Hombre, yo pensé que de los setenta No, pero yo me imaginé que era más tiempo Entonces Por acá tenemos a Sofía Tenemos a Ángel Y al otro chiquitín ¿Cómo se llama? Víctor Víctor Ah, entonces es por Víctor Y vos por G ¿No te llamabas qué? No Mira, pues La Sofía ¿Sofía? La Sofía le pusieron Sofía González Ajá Y VG por el Víctor González Víctor Ah, por eso va Mirá vos Es que el Víctor es good Y como ¿Qué? Fueron a Fueron A sacar de pedidos Que juegan Hasta le pusieron Ustedes ya estamos informados Que nosotros ya Llega, me llega Sosfilo va Sofía Sosfilo va ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta estudiar? Sí Sí Eso, mero Vamos a mostrar Viene a pintar la naricita Sí, va Viene a pintar la naricita Vamos a mostrar allá adentro Con este Donde las chicas están Hace un ratito llegamos Y pues vamos a dar a conocer Aquí también Un poquito más Ellos Ellos primeramente Antes de que vean este video Pueden pasar al canal de ellos A pasar visitándolos Que los videos Que ellos ya grabaron Pues ya van a estar subidos primero Buenas tardes doña Brenda Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va por acá? Aquí preparando algo para comer Pues causando molestia a nosotros ¿Verdad? Ay, no Confirir quiere sacrificio también ¿Verdad que sí? Ah, no hombre Pero fíjese que Estaba platicando aquí Con su hijo, ¿verdad? Ajá De que Ajá Le estábamos contando ¿Verdad? Cómo se llama el canal Y cómo está la situación Ya en el video suyo Usted nos contó De que lleva Casi un año grabando ¿Verdad? Sí, ya voy a ajustar un año Ajá Para ser sinceros No sabíamos bien bien De su página Digamos De su cuenta De su canal Pero el día de hoy Nos estamos enterando Ahorita vamos a Ahorita vamos a aumentar A ver Ahorita vamos a aumentar No sé por los cinco secretarios Que aquí llamamos Seiba Sí Nos vamos a suscribir de una vez Para que levante un poquito Entonces ¿De qué se trata el canal suyo Doña Brenda? Pues Prácticamente Las cosas que hacemos En familia Las comidas A veces salimos a divertirnos Con los patojos Ok Y a veces que nos invitan También a pasear A piscinas Y así Así Ajá Pero siempre hasta aquí En el campo ¿Verdad? Ustedes viven en lo más retirado Del jabalí En lo último Ustedes son las últimas Personas del jabalí Sí Vean muchachos Y no es mentira Vean Aquí tiene un límite Al ratito les vamos a mostrar La calle Que ya de ahí para allá Lo que sigue es el río Hola Bienes Ah mira Ya está Pues sí Entonces ya un año ¿Qué piensas Cachilla? Lleva un año luchando Ah Cachilla está vindo No No Estoy viendo Que siempre fresco Está Está memorizando Que siempre fresco Ah Pues sí muchachos Entonces Este Agradecemos aquí A doña Brenda Por la invitación Por la colaboración Esperemos muchachos Que quienes tengan Digamos La intención de apoyar Y la curiosidad De pasar a visitar el canal Sonfía González BG Con B de vaca Y G de De González Eso G de gato Ah G de gato Por Víctor Como ellos Primero por Sophie Que ella Que quería seguir grabando Ajá Porque primero salía En el canal De los González Ajá Y en eso Que ellas se fueron Y ella decía Que quería seguir grabando Quería seguir grabando Y por eso Ya tiene rato Que se fueron De aquí a ellas ¿Verdad? Ya Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tienen ya Ah Miren Que verdad Y luego que Por Sofía González Había muchos canales Ajá Y todo eso Agregamos la B de Víctor Ah B de Víctor La B y la G Sí pues Sofía González Está bien Bueno muchachos Bueno muchachos Ya pueden ustedes notar Y ver Que ahí estamos Con un nuevo canal O sea que el canal Libre es de la Nena Sí No es nuevo Porque realmente Ya tiene su tiempito Pero si es nuevo Para nosotros Y ahorita vamos a Allá en la mesa Nos vamos a sentar todos Nos vamos a suscribir Todos a la vez Para ver A ver que es el siguiente Somos seis Siete Nosotros Siete Siete Nos vamos a suscribir Ahí Ni un solo Ajá Sos los que no están guay Como con ellos Mira esta cosa Tenemos a las chicas ¿Qué está preparando Doña Brenda? Este vamos a hacer Carne asada Pero todavía Ando por la mitad De la preparación Y ahora se pusieron Las chicas a ayudarme Y después Vaya que llegamos A tiempo a ayudar Porque si no Se lleva Llegamos Llegamos Ya sacamos La mesa Y la silla Sí No Vean muchachos ¿Ya? 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 Ya falta poquito Ay, tío Estoy mejor Ya no Es fácil No No Muchachos Vean nada más Es de prueba Muchachos Yo soy cotorrego Lo que sí hace calor Aquí La gran puchica Cuando venimos Ella sudando Sudándola Ya me imagino Voy a hacer un poquito Para atrás la cámara Muchachos Aquí es una buena Miniatura De acá Vamos a ver Ah, no sale Mira pues Ay, ya no me puedo Hacer más para atrás Si me hago para atrás Con la cámara grande A gran angular El gran angular No graba muy buena calidad Si se encuentra Todo rasposo Se mira Pero Ahí tenemos muchachos A las chicas Echándose la tortillada A ver si se queman Las manos un poquito Vaya que no tienen uñas grandes Si no Marunga ¿Por qué? Porque no se puede tortillar mucho ¿Será? ¿Con las uñas grandes? ¿Se mete la masa O la tortilla? No, porque solo se meten No creo Como si fueran palas Las uñas ¿Tienes? Pues si Las uñas las usan de palas Si Las usan de palas En la masa no Porque se mete Las uñas Si se mete Y ya sale Uñas con Ay no Uñas con tortillas Con tortillas con uñas Ay no Que asco Ay Cazaquita Bueno muchachos Entonces vamos a ir a mostrar Allá afuera Que este es un lugar Bien bonito Bien alejado De la ciudad Ah si Bien alejado del centro Bien alejado del centro Si caballos Y si se pueden dar cuenta Ellos tienen su leñita Por acá Tranquilos Así que muchachos Que diferencia Si ustedes tal vez No hayan escuchado De este canalín Pues La verdad es que Se lo recomendamos Ahí tenemos a Tua Trabajando duro Si estoy editando Viendo Free Fire No es para que No Están editando los videos La gente ya no se pone Hoy en vivo Ahorita Ahorita los camiones No me dais Tiro a la pestaña No hay Me dais Ay 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 Seguimos en un ratito Muchachos Vamos a sacar dos videos Aquí nada más Y En un ratito Les seguimos mostrando Más de la vida Vamos a decir Que nos de un recorrido Por la orilla del río Para que ellos vean Que si estamos por aquí Cerquito Ya no tiene batería Esta carga Ya no tiene carga Esta batería Yo creo que por eso Habla la humedad Es cierto Fíjate que aquí A orilla del río No se va luego La carga La batería Mira La carga La batería Mira Así igual Elote Las papas Así Frijolito Arrozito Muy bien amigos Ya la comida Ha llegado a la mesa Están las chicas Ayudando Con Brian Por allá adentro Los mostras Aquí por si La estamos mosqueando La estamos mosqueando No digas nada Solo la estamos cuidando Cuando dice que la estamos mosqueando Aquí ve Escucha Muy bien Entonces No será muy junto Este Ah No sé ¿Qué? ¿Se va a ir a otra mesa? Ah pero a saber ¿De quién será? Papacalo Mi abuelo Ah yo traía Una redonda Ah redonda Digo que aquí caben Ahí caben Ahí caben Cabemos allá Dice ella que ella hizo fresco Ah está bien Nosotros mal acostumbrabas a humo No pero sí El fresco natural es mejor Pero si ellos quieren El limón está bien frío No si entonces Dios bueno ¿Será que no dice nada Si salimos de otra mesa ¿Cómo están? No ¿Vayan a traerlas ustedes que sigan? Con permiso Con permiso Vamos a hablarlo Yo me imagino Con permiso Porque no empezaba ni allá No va Eso mero Brian Me llega Esa actitud Ahí tú sabes Muy bien Sí No tengo que caber Estas mesitas Están a la gota Están a la gota Al cien Sí va Vivo Willy Solo vigilar Hay de que no paren nada Ahí de malos Muy bien Es que hoy viene En modo víctima ¿Quién? Nada Brian Alta ruta Wow muchachas Y pensar que por aquí Es donde ha venido El nenito a agrajar Y aquí es donde le gusta Caminar él ¿Qué? No Luego que vamos a limpiar La mesa que está asusto Sí Así va Un trapo Y ya Solo eso faltaría Y le voy a revisar bien Porque no estás vigilando Ahí ve Ahí estamos Bien amigos Como ya les comenté De qué se trataba Este almuerzo Más que todo Para convivir Y compartir Esperemos que a muchos Les guste el contenido Que ellos crean Con sus hijos Con sus niñas Sofía Creo que muchos Conocen a Sofía Ya porque si es cierto Salía antes con Noemí Creo No estoy seguro Pero este Pero este Ya están ahorita En este lugar En este canal Que se llama Sofía González BG Para que Ustedes puedan Darse cuenta De que Ellos también Tratan de salir adelante ¿Qué pasó? Un gusanito Ahí ya está Ahí me lo vamos a quitar ¿Cómo se mata el gusano? Se mata así Se mata así La mano Ya viste No era Cómo se mata el gusano Ya viste Ok amigos Creo que Voy a dejar Este video Hasta acá Vamos a continuar En el siguiente Porque realmente Ahorita Vamos a proceder Ahí A echarnos La comida Siga ¿Cómo se puede poner Esta trastilla Por acá Miren Hay chile Ay chile Qué bueno Ya no aguantan Ayúdala 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 Casi Yo quise correr Pero Yo estoy detrás De toda esta hamaca Y se me hizo difícil Saltarlo Ahí estamos Mira Ahí se mira más grande Ahí está Y le entramos Todos ¿La estación? Sí Bueno Ahora sí cabemos Todos Sí Ahora sí Dejamos este video Por aquí Seguimos un ratito Que ellos también Van a Pues imagino Que grabar algo Por ahí Para tener algún contenido Ahí por si Ustedes les interesa Vernos en otro En otro canalín Así es Ahí estamos Pueden ir a ver Y pueden pasar A suscribirse Ahorita De frente En el siguiente Video En el siguiente En el video Más bien De ellos Que pum Vamos a suscribirnos Todos a la vez Para que vean Como aumenta Listo ¿De qué? Calidad Ah sí Al millón Ahí estamos Mira Brian Como viene su nuevo diseño De playera Calidad Ah Sí Anda una mosca Ahí Mira 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 ¡Gracias!